A continuación en horario central, las chicas superpoderosas, los chicos del barrio, el show de Cartoon Cartoons, Coraje el perro cobarde, el laboratorio de Dexter y Johnny Bravo. Barbie en el lago de los cisnes, en el castillo, a lo lejos, la princesa de los cisnes vive y juega. Noche soñada, el amor verdadero baila, durante toda la noche. De su última película, Barbie en el lago de los cisnes, una graciosa majota, corriendo libremente. Mirá, habla conmigo, yo quiero que Lila sea mi mejor amiga. El unicornio Lila tiene un cuerno luminoso y habla. Dale, nene, el que come y no comía, tiene un sapo en la barriga. El que come y no comía, tiene un sapo en la barriga. El pibe será marrete, pero conmigo, es un fenómeno. Mami, desde que come el alfajor o bimbo con cereales, me sobra energía. Fiera, mandate otro que mañana tengo una maratón. Nuevo alfajor o bimbo, el primer alfajor con dulce de leche, doble chocolate y cereales. Mis ladrillos a por más. Ahora podés tener un cílico en animaciones en 3D, que te ayudará a armar toda la línea de expertos. Encontrá la forma más fácil de construir los modelos. Y además, disfrutá de cuatro espectaculares juegos interactivos. Con mil ladrillos, jugá en el mundo real y ahora también en el virtual. El de Leonels. Si sale celeste, me afeito. Si sale verde, es la cefa. Si sale naranja, me quedo con el de campera. Si sale rojo, doy otra vuelta. Si sale marrón, pateo al medio. Si no, la clavo en el ángulo. Si sale amarillo, me caso. Bueno, si sale dos veces seguidas, ¿no? Rocklets Chocolate y Rocklets Mani, ahora en sus nuevos packs. Rocklets, el color del chocolate. ¡Catún, catún! Bienvenido a Horario Central, un nuevo bloque con tus cartún favoritos en el horario más importante del día. Hoy tendremos el laboratorio de Dexter, Coraje, el perro cobarde, las chicas superpoderosas y más. Así que pon atención y disfruta Horario Central, los mejores cartún en el mejor horario. Azúcar. Flores. Las chicas superpoderosas. Ya volvemos con las chicas superpoderosas en Horario Central, justo antes de ir a dormir. Dami tiene una fábrica de helados, y hace helados de verdad. Ponele postre exquisita y en tres minutos listos estarán los helados de Dami. ¡Hey! ¡Número cinco aquí! ¡Número cuatro! ¡Tres! ¡Dos! Y yo soy número uno. Y somos... ¡Los chicos del horario! Es nuestro código, Capzán. Y necesitamos que todos ustedes que nos están viendo se unan a nuestra misión. ¡En contra de los adultos! ¡Los verdaderos adultos! ¡No aquellos despistados a los que están acostumbrados! Así que anda, conviértete en un agente secreto. O estás con nosotros o eres un viejo. Los chicos del parque. Nuevos episodios en viernes a las 19 por Cartoon Network. ¡Estamos perdiendo la frecuencia! ¡Gamba! Hasta el muro, pero con esto. ¡Por acá! ¡Por este lado! ¡Más solo, tigre! ¡Solo su carita tienen mi fórmula secreta turbo recargada de energía para ganar! ¡Ja, ja! ¡Riquísimas! ¡Haran un tigre de ti! Mucho trabajo pesado que hacer. Los camiones Tonka tienen las herramientas necesarias para hacer todo tipo de trabajo. Con Tonka podrás excavar, transportar, abrirte paso y mucho más. Tonka, poderosos, resistentes, espectaculares de Castro. ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! Cartoon Cartoons. Shows originales de Cartoon Network. ¿Qué hemos hecho? Tres veces la diversión. Tres veces el cuidado. Tres veces el compartir. Bueno, 12-3 no está tan mal. Las Tres Mellizas. El sábado a las 8 por Cartoon Network. ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! Gracias por ver el video.